Bien chicos, vamos a continuar con el desarrollo de este nivel Vamos a escoger entonces ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé si va a ser posible pero lo vamos a intentar No sé si va a ser posible pero lo vamos a hacer No sé si va a ser posible pero lo vamos a hacer No contaba con que viene el zombie futbolista Vamos a tener que cambiar el planchito Tuvimos que hacerlo Tuvimos que hacerlo chicos Tuvimos que hacerlo de verdad No sé si va a ser posible pero lo vamos a hacer No sé si va a ser posible pero lo vamos a hacer No sé si va a ser posible pero lo vamos a buscar Por el momento, seguimos con el plan. No, tenemos que cambiar nuestra estrategia. Bueno, tenemos que probar. chicos completamos este nivel y tenemos una nueva planta